Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Tembló en todo el centro de Colombia y se asustaron personas de varias ciudades. El movimiento telúrico se registró en las últimas horas y se sintió en varios departamentos. El Servicio Geológico Colombiano confirmó el registro del temblor de magnitud 4,4, que tuvo su epicentro en el municipio de Medina, del departamento de Cundinamarca. El sismo se produjo exactamente a las 7 y 46 pm, a finales de la Semana Santa. El temblor se originó en toda la frontera de los departamentos del Meta, Cundinamarca y cerca de Bogotá, a una profundidad menor a 30 kilómetros. Eso hizo que miles de habitantes de todos los municipios del centro del país sintieran el movimiento telúrico. Además, ya se había presentado un sismo de magnitud 4,1, que tuvo epicentro en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. El temblor se produjo pasada la 1 pm. Nuevamente, ese departamento de los llanos orientales registró un sismo más, como viene siendo tendencia durante las últimas semanas. El mes de marzo tuvo bastante actividad sísmica en Colombia y los departamentos más afectados por esta situación fueron los del oriente del país. Abril ya contabiliza tres sismos importantes en tan solo cuatro días.